La capital financiera de los Estados Unidos fue golpeada por la tormenta trópica Laida, lo que provocó intensas lluvias e inundaciones repentinas. Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania declararon esta semana el estado de emergencia. Nueva York no solo es el centro neurálgico para los negocios de Estados Unidos, sino para todo el mundo. Por ahora la situación se ha agravado tras el reporte de al menos 23 personas fallecidas y daños todavía no cuantificados por las lluvias. Esto fue una idea de negocios.